Con la premisa El Agua y la Detección Temprana Dan Vida, la Fundación y el Centro Dr. Enrique Rossi presentaron la Campaña de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama 2024. Famosas como Gisela Dulco y Virginia Elizalde posaron para las imágenes sumando su adhesión. El eslogan de la campaña es Detectar es Vivir, y reflexiona sobre la importancia del autoexamen y de los estudios en la prevención del cáncer de mama. En su onceava oportunidad, once deportistas fueron retratadas por destacados fotógrafos argentinos, Marcela Tigresa Acuña por Alejandro Calderón Ecaviglia, Magui Aisega por Alejandro Palacios, Goergina Bardach por Rodrigo Salazar Caballeris, y Eugenia Bosco por Matías Salgado. Otras de las figuras retratadas fueron Vanina Correa por Tadeo Jones, Daniela Donadio por Ana Menéndez, Gisela Dulco por Cristian Belliera, y Virginia Elizalde por Federico de Bártolo. Paula Pareto por su parte fue fotografiada por Tuti Gianakis, Gabriela Sabatini por Gabi y Brenda Sardón por Juan Villagran. Las manos de estas mujeres representan las manos de todas las mujeres, buscando movilizar la conciencia y formando la idea de que cada una es única e irrepetible, que se puede diferenciar de otras mujeres por su actividad o por sus características personales pero que ante la posibilidad de contraer cáncer, de mama, todas nos volvemos iguales, manifestó Agustina Rossi, directora de Fundación Rossi. Asimismo, Agustina Rossi hizo hincapié en el objetivo de agruparse con deportistas e inspirar a las mujeres a ser proactivas con su salud y a apoyar a quienes enfrentan dicha enfermedad. Su brayó que el deporte fortalece el cuerpo físico, la mente, reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. La hidratación es un aspecto fundamental de la salud. Usamos la botella rosa como símbolo y elemento de unión entre las deportistas. Intervenida por la artista plástica, Belén Yesualdo, quien trabajó en técnica mixta con vidrio líquido para representar la pureza, la renovación y la vitalidad. Eligió como material las piedras brillantes que caracterizan la luz y la fortaleza, concluyó Rossi.